Un nutrido grupo de amigos del profesor universitario Fernando Aquino realizaron un encuentro en apoyo a las aspiraciones de este de convertirse en el próximo concejal por el distrito 14 en el condado de El Bronx. Las palabras de bienvenida a los asistentes las realizó Genesis Paulino y la presentación del candidato estuvo a cargo del profesor Bolívar Veras, quien destacó la trayectoria y las razones por las que debe ser el concejal del distrito 14. Esta comunidad necesita un hombre como Fernando Aquino, capaz de resolver la mayoría de los problemas, las quejas que verdaderamente día tras día presenta esta comunidad de El Bronx. Por lo tanto, exhortamos a la comunidad a que voten por Fernando Aquino, que es lo mejor que le puede pasar a la comunidad de El Bronx. Aquino, al dirigirse a los presentes, expresó su agradecimiento y dijo sentirse bendecido por todo el apoyo que recibe su candidatura de amplios sectores de la comunidad. Yo siempre he sido un luchador por la justicia social, eso es lo que he hecho desde que era estudiante, eso es lo que he hecho cuando he sido funcionario del gobierno, eso es lo que he hecho cuando he sido reportero en los periódicos, eso es lo que he hecho cuando he sido profesor en las aulas de las universidades. Así que yo tengo un compromiso con la justicia social que tiene que ver con la justicia económica, principalmente este es un vecindario que está sufriendo muchísimas carencias debido a que hay mucha injusticia económica, personas que trabajan, que tienen empleo, sin embargo no tienen con qué pagar la renta, sus hijos no tienen con qué comer y no tienen la salud, acceso a los servicios de salud que tienen otras comunidades. Durante el encuentro los asistentes escucharon las opiniones del candidato y a la vez expusieron sus ideas y sugerencias sobre algunos de los problemas del distrito que Aquino aspira a representar. Fíjate, estamos apoyando el profesor Aquino porque consideramos que es la mejor opción para toda la diáfora dominicana aquí en el distrito 14 del Bronx. El profesor se merece que le demos la oportunidad aquí en el Bronx por este distrito 14 en el cual yo llevo como 10 años viviendo y él puede hacer buenas cosas. Estoy apoyando al profesor Aquino porque lo conozco, fue mi profesor en varios diplomados, lo conozco, es una persona íntegra, es una persona capaz que yo sé que vas a hacer un buen trabajo. La actividad se realizó el pasado sábado en el condado del Bronx y a pesar de la inclemencia y el mal tiempo, contó con una gran asistencia de dirigentes políticos, activistas, comunitarios y amigos y simpatizantes de la candidatura de Fernando como concejal. Desde el condado del Bronx, Rafael Díaz les informó.